Un saludo a Sergio Méndez de Los Ventos de Cabrito De Playa de Rosarito Aquí andamos en Los Ventos de Zaguayo Rumbo a La Sandwichera Al 85 Nos acostamos aquí en la Cueva Ahí está la Cueva de Los Romeros Aquí con el Convoy Pijin Saluda Saluda bien Se ve bien la revolución Que feo con la revolución Esta puta cámara Se vio rosa Que se ve así La lente No wey A veces se pone así de pendeja Vamos a terminarla Ahí está wey Ya se arregló Este reloj Este reloj Este reloj Aquí vengo de De 10-12 Aquí en el pinche asiento de los castigados ¿Verdad? Aquí me trae castigado El Convoy Pijin 10-28 ¿Verdad amigo? Aquí me trae castigado Por Putino El Convoy Pijin Se ve al revés Lo ponemos así Ahí está bien o no? Ahí se ve derecho O sigue al revés Ahí está Vamos Un saludito Ahí al Shazan Sergio Méndez De Playa del Rosarito Radicando a los veintes del cabrito Alguien quedó queriendo Humildemente salió la rima wey Jajajaja Ahí va el señor Moto Señora Moto con permiso Señora Moto con permiso Ahí va la señora Moto ¿Qué onda mi chicos? ¿Cuándo hacemos un pinche convoy de lujo en el Truck Simulator? Nunca he participado en el convoy pero pues he visto los videos ahí Machine Ahí están los billetes Ahí están los billetes Esto es lo más bien Ahí están los billetes Esto es lo más bien Vamos, vamos, vamos Gracias.